Hola, en el video pasado hablamos de la desesperanza aprendida como una de las posibles causas del síndrome de la mujer maltratada. Si te lo perdiste, pongo el link aquí o aquí, en alguno de los dos lados arriba. Hoy volvemos al tema del parente insaludable y comenzamos con la crianza y los modelos que existen dentro de este tema. Espero que lo disfruten. La bibliografía está en la descripción del video. Ahora, comenzamos. Según el CDC, la crianza es un proceso que prepara al hijo para la independencia. En este periodo, usted le brinda a su hijo un buen comienzo en la vida, ya que lo nutre, lo protege y lo guía. De esta definición se desprenden varias características de la crianza que merecen una observación bien detenida. Primero, la crianza es un proceso. No es una labor estática, sino dinámica. Como proceso debe cambiar, ajustarse y modificarse según la necesidad y la etapa del desarrollo. Uno de los problemas más comunes de los padres es que piensan que pueden implementar las mismas estrategias de crianza que utilizaron con su hijo o hija cuando tenía cinco años en la adolescencia. Segundo, este proceso prepara a su hijo para la independencia. Este debe ser uno de los objetivos de la crianza. No es tener un muchacho que deba contar con papá o con mamá para tomar una simple decisión, sino que el niño cuando llegue a joven pueda tomar decisiones acertadas. Recuerde esto, papá y mamá, su hijo no va a ser para usted. Tarde o temprano dejan el nido. Para eso debe ir orientada a la crianza. Por último, lo protege. Omito lo denutre y lo guía porque se cumplen estas características en las tres que destacan. La ley 246, la ley para la seguridad, bienestar y protección de menores, define lo que es protección integral, lo cual es sinónimo de protección completa. Establece que la protección integral significa, y cito, el reconocimiento como sujetos de derechos, la garantía y cumplimiento de los menores, la eliminación de la amenaza para la seguridad de su restablecimiento inmediato en el desarrollo del principio del mejor bienestar del menor. La protección integral se materializa en el conjunto de políticas, planes, programas y acciones que se ejecutan con la correspondiente asignación de recursos financieros, físicos y humanos. Cierro cita. Proteger, además de dar abrigo y techo seguro, también implica bienestar. Existen varios estilos de crianza según la literatura. Vamos a verlo. Primero, el estilo de crianza autoritario. Aquí los adultos son los que mandan. Te mando yo. Tú haces lo que yo diga porque sí, porque a mí me da la gana. Y los niños se callan y obedecen. Los nenes hablan cuando las gallinas me... Oíste, oíste, oíste. Son padres que esperan demasiado de sus hijos, imponen una gran cantidad de reglas y si no las cumplen, los castigan. Los niños en este estilo de crianza tienden a ser sumisos, obedientes, de baja autoestima, se revelan en la adolescencia por tantas normas y son irritables, aprensivos, temerosos, temperamentales, infelices, malhumorados, vulnerables al estrés y sin ganas de realizarse. Luego tenemos el estilo de crianza permisivo. Los padres permisivos son aquellos que ejercen poco control, tienen alta disponibilidad y reciprocidad para las necesidades de los niños. Son los que siempre están alrededor de los hijos pendientes a satisfacer las necesidades del menor y sus caprichos y no saben decir que no. Ese estilo de crianza se basa en establecer pocos o ningún límite. Esto resulta perjudicial para los niños que después tienen dificultades para desempeñarse académica y socialmente. Tienden a ser impulsivos, rebelde, dominante, agresivo, con baja autoestima, pobre autocontrol y con pocas motivaciones para realizarse con éxito. Luego tenemos el estilo de crianza autoritativo. Se conoce también como el estilo de crianza democrático. Este es el más equilibrado. Los padres ponen reglas claras pero están abiertos a dialogar y a explicar las razones de estas reglas. Simplemente se pone estructura pero a la misma vez se promueve la independencia. Los hijos reciben afecto además de los límites y suelen crecer con una autoestima alta, empatía hacia los demás y capacidades de liderazgo. Tienden a ser amistosos, enérgicos, autónomos, controlados, cooperativos y más aptos para el éxito. Luego tenemos el estilo de crianza negligente. En este estilo no existe nada de control. Hay baja reciprocidad y afecto. Los padres y madres son desatendidos, que no están emocional o físicamente disponibles para los niños. No exigen mucho de sus hijos, pero tampoco se muestran solícitos o afectuosos. Delegan la crianza en terceros, como por ejemplo en los maestros. Sus hijos crecen abandonados, con pórbora de autoestima, no saben cumplir normas y tienen problemas en la interacción social. Tienden a tener poca autoestima, poca confianza en sí mismos, poca ambición y buscan siempre modelos inapropiados para sustituir a los padres. Los padres no están. De estos estilos de crianza, la investigación sugiere que el estilo de crianza autoritativo, donde se establecen límites claros pero los padres explican el porqué de estos límites y promueven la independencia, es un predictor de unos niños y jóvenes más centrados y más prosociales. Gracias por su atención y por quedarse hasta aquí. Si aún no te has suscrito, puedes hacerlo tocando el botón de aquí abajo, para que estés al tanto de los vídeos que vamos a seguir subiendo. En el siguiente vídeo hablaremos de las etapas del desarrollo. No te lo pierdas. Ya sin más, nos despedimos. Bye. ¡Gracias!